Si quieres cierre tu voz, sé que te llegará directo a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio se patina! ¡Espero que no te maten! ¡Vamos! Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir ¡Volver a amar! ¡Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mi ¡Gracias! ¡Volver a amar, ver! ¡Volver a amar! ¡Gracias! ¡ congressional! ¡En serio! ¡Un aprendido!